Nosotros tenemos 15 centros comunitarios en la ciudad, pretendemos agregar uno más, pero tenemos un plan y un programa que estamos ejecutando. Son 12 módulos de intervención en cada uno de los centros comunitarios. Cada centro comunitario tiene asignado personal de planta permanente y jornalizado, pero a su vez también queremos dejar constituida expresamente una mesa de gestión. La mesa de gestión tiene por objetivo promover la participación de los vecinos a través de organizaciones comunitarias. Ejemplo, que participe el centro de salud a través de su directora, la escuela del barrio, también que pueda participar efectivamente las iglesias con diferentes cultos, que puedan participar distintas organizaciones no gubernamentales reconocidas en el trabajo territorial en el barrio. Y esto nos va a permitir tener un sistema de seguimiento respecto a planes operativos en cada uno de los lugares con objetivos, metas, acciones, con un programa de ejecución y también con metas concretas de ejecución. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es poner en marcha los 7 atributos esenciales de la participación vecinal o 7 ejes estratégicos de participación, que van desde las comisiones vecinales, que estarán teóricamente ordenadas para el próximo 29 de mayo, hasta los centros comunitarios, hasta las comunas en el segundo semestre, hasta el presupuesto social participativo a partir del 1 de junio, hasta los procesos de audiencia pública que ya estamos en proceso de ejecución. En definitiva, lo que nosotros estamos sosteniendo es un modelo de participación vecinal que implique fuerte nivel de consenso y protagonismo de los vecinos.